Esperemos que acepte la gente, ya llegó, ya tuvimos el apoyo de tanto el municipio como el gobierno de la provincia para que esto empiece a funcionar. He visto con agrado que hay muchos comerciantes que se acercaron a esta rueda de prensa y bueno, esperemos que a partir de ahora se acerquen a la Cámara de Comercio y se adhieran al programa. Bueno, ¿hay muchos comercios en condiciones de adherirse? Sí, por supuesto, siempre hay comercios en condiciones de adherirse y con todos los papeles en reglas van a tener una ventaja con respecto a la informalidad. Nosotros estamos preparando siempre que todos los que se inscriban, que estén todos formales y aparte de incentivar el consumo, también es una forma de incentivar la formalidad de los comercios. ¿La Cámara de Comercio Local va a brindar informaciones en sus sedes sobre los proyectos o este proyecto en particular y los formularios de adhesión? Sí, 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 tenemos todo preparado ahí para que los comercios se acerquen y se adhieran al programa.